¡Suscríbete al canal! 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 All in, Mr. Menogin 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 Se rompe la luna Los muros Los muros ¿Están listos? ¿Están listos? Los muros Los muros Los muros ¿Están listos? Aleluya Vamos a decir que la iglesia ven amando la iglesia Bendito eres el Señor, aleluya Caen los muros 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 Here we go Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Gracias.